Un incendio de leve proporción se registró al interior del Centro Juvenil de Formación del Cesar, Antiguo Cromi, ocasionado luego de una riña entre dos menores infractores. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias de verdad por la visita de los medios de comunicación y bueno, estos espacios para aclarar a la comunidad las situaciones que se presentan en el Centro de Formación Juvenil del Cesar, Antiguo Cromi. En el día de ayer hubo una riña entre dos jóvenes internos del Centro de Formación, lo que en represaria uno de los jóvenes incendió una de las colchonetas de sus unidades, lo que ocasionó un incendio que fue controlado inmediatamente por los instintores que se encuentran en el Plan de Contingencia del Centro de Formación. Como directora, mi deber es activar la ruta. ¿Y la ruta cuál es? Llamar a bomberos, llamar a policía de infancia y adolescencia que inmediatamente acataron mi llamado, estuvieron aquí. Eso no duró un lapso de 20 minutos porque inmediatamente fue controlado. Hubieron dos jóvenes que de pronto estuvieron expuestos un poco al humo y en garantía de derechos y en prevención de pronto de no tener alguna afectación en la salud. Fueron revisados por médicos en el Hospital Rosario Pumarejo de López. Allá duraron un aproximado de una hora, regresaron al centro. Esto fue reportado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y aprovechar el espacio, de verdad, ustedes como periodistas, para darles un parte de tranquilidad a la comunidad. Yo sé que el Centro de Formación se encuentra en una zona residencial. Tenemos dos barrios, que es el barrio Arizona y el barrio La Esperanza. Y es normal de pronto que vean la presencia siempre de policía de infancia y adolescencia, vean la presencia de pronto de bomberos o de todas esas entidades que hacen parte del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Entonces yo quiero dar y mandar ese mensaje a la comunidad de que si en algunos momentos ven a la policía de infancia y adolescencia o ven el ESMAD o ven alguna entidad, tengan la tranquilidad que no significa, como se está hablando, de que es una fuga, de que hubo una evasión. Eso es totalmente falso. No es eso, sino que se ocurren situaciones naturales de la población que atendemos que esto puede ocurrir. Entonces si ellos ven ese tipo de presencia es porque muchas veces estamos haciendo unas, en cumplimiento del alineamiento del sistema de responsabilidad, hacemos el cumplimiento de que se haga registro de requisas periódicas para evitar el ingreso de elementos no permitidos. Lo normal que hay que hacerlo aquí en el Centro de Formación Juvenil del CESAR. Entonces quería aclarar esa información. Bueno, doctora, hablemos un poco del número de personas, de jóvenes que se encuentran aquí y la presencia de la policía permanente para garantizar de pronto la seguridad de estos menores de edad. Así es. La infraestructura del Centro de Formación Juvenil del CESAR ha mejorado muchísimo. Incluso la parte externa tiene unas paredillas súper altas con el apoyo de serpentinas, de medidas de seguridad. Tenemos un sistema de cámaras de seguridad cerrado en el centro. Tenemos una garita donde permanentemente hay un agente de turno de policía de infancia y adolescencia. También tenemos siempre el recorrido del cuadrante de turno. Lo que también representa hasta para la comunidad y el mismo barrio una tranquilidad de cualquier novedad. Incluso que no tenga que ver con el centro, ellos cuentan a la mano con la presencia de la policía. Entonces yo creo que en este caso es como sentirnos más bien acogidos también por este acompañamiento. Ahorita mismo tenemos 25 jóvenes internos en el centro. Todo está en total normalidad. No hay ninguna novedad grave de qué preocuparse. Y pues aquí siempre presta que también tengamos la oportunidad de conocer los procesos de justicia restaurativa y resocialización que se hacen con los jóvenes acá en el Centro de Formación Juvenil del CESAR. Abibulet de la Costa, empresa Vallenata, precio y calidad de nuestros productos, pescadería fresca y al mejor precio, cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones, frutos del mar, carnes frías de la mejor calidad, pollo fresco manaurero, leche entera y deslactosada, queso especial, huevo y todo en carnes frías. Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708-574-8405 o a través de www.abibulet.com Carrera 15, número 20B41, local I26, Interior Mercado Nuevo, Valle Dupar. Abibulet de la Costa.